Ven a conocer un punto de reunión para los amigos y de encuentro para la familia, donde podrás encontrar una gran variedad de comida y además estarás apoyando a las pibes de nuestra comuna. Carnes, pescados, mariscos, sushi, algo distinto para disfrutar cada día. Esperamos en el Barrio Gastronómico Lomar Coleta. Ven y asómbrate con la calidez y los sabores de cada local. Y tú, ¿ya lo conoces? ¡Te esperamos! Barrio Gastronómico Lomar Coleta. ¡Suscríbete al canal!